Y así nos quedó este riquísimo arroz con leche y con maicena de vainilla, con pasitas. Miren qué rico, bien cremosito. Acompáñenme a ver el video para que vean cómo preparé este riquísimo arroz con leche. Y estos son los ingredientes, leche de galón, dos paquetitos de maicena de vainilla, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un trozo de canela, pasas, dos tazas de arroz ya lavado. Aquí yo ya tengo agua caliente, vamos a agregar el arroz. Vamos a agregar la canela. Tapamos y lo dejamos cocinar. Y aquí, como ven, el arroz ya casi está listo. Y ya que se le consumió todo el agua, se tardó aproximadamente 15 minutos. Y ahora vamos a agregar un litro de leche. Uno más. Y son dos litros de leche de galón. Y vamos a agregar también la leche evaporada. Y vamos a agregar la leche condensada. Vamos a agregar las pasas. Aquí en media taza de leche de galón vamos a disolver la maicena. Aquí el arroz ya va a empezar a hervir. Es momento de probar. Y si le falta azúcar o leche condensada, le puedes agregar al gusto. Yo le voy a agregar azúcar. Y ahora vamos a agregar la maicena. Y pues miren aquí nuestro arroz con maicena de vainilla ya está hirviendo. Y pues aquí ya vamos a apagarle y vamos a servir una taza. Y pues bueno, miren, así es como nos quedó este riquísimo arroz con leche y con maicena de vainilla. Bien cremosito. Riquísimo.